Mira, lo que pasó es que... Walkie Talkie en conjunción con Coca-Cola FM Organizaron una premiación a los mejores youtubers de Chile ¿Cierto? Lo hicieron a través de su radio Lo propagaron a través de Twitter con un... Con un hashtag que es hashtag Coca-Cola Awards Eh... Esto... Esto es Aguante Nos separaron por subcategorías, cada una con cuatro... Eh... Con cuatro nominados, ¿verdad? Las categorías son Mejor Youtubers Donde los nominados son... Evie Win, Fabio Torres, Nitán Sorrón y Valentina Viagra ¡Guau! No había escuchado casi ninguno El único de Pablo Torre, bueno No había escuchado, no he visto videos de ninguno Mejor canal de Youtube, donde están las... Aventuras de Sofía, Dogmas 4, Da Play y Marmota Studio Mejor canal de Revelación, que no sé qué rayos entiende esta gente por Revelación Que es eh... Canal Random, Típico Chileno, David Montoya y Pollo Castillo Mejor canal de Música, donde están Kevin y Carla, Elon Queen, Vesta Lug y Doble Cero Y... Mejor canal de Videojuegos, donde están eh... Soda, Chica Byte, Diego Garmendia y Salón Clásico Y finalmente Mejor canal de Tutoriales, donde hay una... Lo que se llama Pillo ASDF, una que se llama Katerin, Charlie Labs y Juan Pedro TV Que de Tutoriales, lo único que cacho es a Charlie Labs Que produce bastante buen contenido, por cierto Ahora, eh... ¿Qué es lo que pasó? Que no postularon a los del GOG Gaming on the House, que para los que no saben nada Y viven debajo de una piedra, o no ocupan nunca el computador O no les interesa la farol de la chilena Eh... El canal de Youtube de los 3 weones que administran el popular Tumblr chileno HighDefinition.com Los 3 weones Ahora, ¿Qué pasó? Empezaron a reclamar por la web de... Wokitoki Empezaron a decir Oye, ¿Qué pasó con los del GOG? ¿Por qué no me tiraron los del GOG? Y weah ¿Qué hizo Wokitoki de manera profesional, adulta y madura? Ya Publicaron la siguiente respuesta Eh... Esto es citado Esto es exactamente lo que ellos publicaron en su fanpage Dijeron Paren su chacoteo con el GOG Simplemente no los podemos poner porque no cumplen los requisitos para este concurso Además, su contenido es básico y obsceno Tan difíciles de entender Eso es lo que dijo... Eh... Lo que dijo Wokitoki al respecto Al respecto de las quejas Ahora Recordemos que, eh... Gaming on the House, el GOG Es un canal con más de 900.000 suscriptores De hecho hace poco llegaron a la milestone de los 900.000 suscriptores O sea, no es un canal chico Claro Ellos dicen Y... A medida... O sea, para entender un poquito más Analicemos los que están nominados Primero tenemos al Soda El Soda tiene, eh... Uno... Uno coma un millones Uno coma un millones O sea, eh... Un millón cien mil suscriptores aproximadamente Y, eh... Soda tira chuchas en su stream Tira talla en doble sentido Eh... Fuma y toma en... En... En sus videos en vivo Jajajaja Y... Ahora... Agarró la costumbre de comerse minas en YouNow Que... Que es otra plataforma de streaming, ¿cierto? Porque YouNow le pasa plata Y... Porque el weón puede ¿Eh? O sea, básicamente, eh... El... El humor básico y obsceno... Está... En los nominados Porque Soda Es básico Y es obsceno Para su humor No... Para su humor Su humor como youtuber también es bastante básico Porque se trata solamente de reacciones de let's play Claro Soda es un let's player Recordemos que Para un canal de videojuegos Un... Un canal de videojuegos grande No se dedica solamente a los videojuegos No se dedica solamente a los let's play Hay otros que son bloggers O sea que... Suben videos de su vida diaria como el bardo Eh... Están los reviewers Como reviewers random Como salón clásico Que otros los nominados Que hacen... Revisiones de juegos Que hacen... Producen contenido Un poco más pensado Un poco más detallado En cuanto a videojuegos Ya... Entonces... Claramente... Eh... Soda tiene un humor Un poquito más básico Y un poquito más... Ordinario Un poquito más... Retrógrado Un poco más similar Al de... Gaming on the house Después tenemos a... Eh... En seguidores Tenemos a Diego Garmendia Que Diego Garmendia Tiene un poquito más de 200.000 Esto lo estoy... Esto se lo estoy contando todo De lo que averigué en la tarde No estoy viendo ningún dato Ahora mismo Así que si me equivoco con algo Pido las disculpas pertinentes Esto lo estoy haciendo casi a modo de podcast Y Diego Garmendia Es el hermano de Garmendia Y ese es el único brillo que tiene Y hace blogs Eh... Hace let's play Hace solamente let's play No hace blogs No hace parodias No hace reviews Hace solamente let's play Pero si los compadres Bardock y Soda Eh... Cada uno de los... De los nominados Eh... Entonces... Diego Garmendia Es... El hermano Germán Y nada más Nada más Ahora, su contenido no es... Malo No es malo Pero se nota que el hermano de Germán O sea, tiene su estilo muy calcado Y es probablemente que por eso tiene la fanbase que tiene Además del parentesco que tiene con el segundo... Eh... Con el segundo mejor youtuber mundial Que... Oh... Después tenemos a Salón Clásico Salón Clásico Cuyo canal es... Coca Lightman El nombre del canal Es... Un reviewer No es un let's player No es un blog El se toma tiempo Dedicación y trabajo En producir su contenido De... En que consta el contenido de Salón Clásico Son reviews de juegos antiguos El revisa juegos antiguos Cierto... De repente son otras materias Otros temas también Creo Si, también habla de otros temas de repente Habla como temas más de contingencia cultural En el ámbito de los videojuegos Claro O sea, el... Le pone... Le pone corazón a su trabajo Le pone cariño a su trabajo Tiene 50.000 suscriptores O sea... Ya... Pasamos a un cuarto de lo que tienen los anteriores Mucho menos Ah... Y a todo esto... El Germán parece que... Parece que se retira del final Que salía una noticia Que se iba a retirar Yo no lo sé No sé si es verdad Ahí no sé la verdad Eso es... Eso es... Arena de otro tiempo Eh... Ahora Salón... Salón Clásico Eh... Yo creo que es el más meritorio En lo que a canal de videojuegos se refiere Porque efectivamente Su... En su canal El trabaja con videojuegos Es... Eh... Convengamos en que es mucho más fácil Hacer un streaming Nosotros que hacemos streaming acá con Monoxx Es mucho más fácil hacer un streaming Es mucho más fácil grabarse jugando Que producir un juego Un review Un programa Un programa Claro, donde tienes que escribir un guión Donde tienes que juntar material Donde tienes que idear Sobre qué hablar Cómo abordarlo Cómo hablarlo Qué conclusiones llegar Donde tienes que editar ese contenido Y finalmente liberarlo Sí O sea, es mucho más trabajo Mucho más trabajo Mucho más trabajo Y finalmente Tenemos a ChicaBike Y ChicaBike De verdad De verdad Que... O sea, mi primera reacción Fue que chucha es también Porque... Porque... Porque quien mismo es poco O sea Tiene 10.000 suscriptores ¿Ya? No es poco Yo conozco a otros varios youtubers De... 8 o 10k suscriptores Que tienen buen contenido Pero si uno se mete al canal de ChicaBike No Tú dices como ya Puta, veamos Que su usuario es... Eh... Zombies en Chile Por alguna razón No Y tú ves Más menos Sus... Últimos... Veinte videos Últimos veinte De sus últimos veinte videos No más de dos o tres Se tratan de videojuegos Y de esos dos o tres videos Son anuncios que hace ella De lo que está jugando Durante el mes En Twitch Ah, también usa Twitch Ella tiene un... Ella tiene un canal de Twitch Donde streamea Ahora ¿Qué es el resto de su contenido? El resto de su contenido Consta de parodias No relacionadas a los videojuegos De blogs Tampoco relacionadas a los videojuegos Y algunos videos donde sale Con un tipo que está cosplayando de Dross Parece No sé ¿Qué? Pero claramente Eh... Si tú me dices... Si tú me preguntas a mí Como... Un hueón... Un guatón culeado viejo Que lleva... De los diez años que lleva... Que tiene YouTube de existencia Yo he estado los diez años metido acá Y antes de YouTube Hueveaba en otros lados Yo antes hueveaba en 4chan Yo consumo contenido gringo Yo soy un... Un hueón que sabe un poquito El tema Entonces si tú me preguntáis a mí Puta Hueón... Arcadi... Guatón culeado Esta mina... ¿Es YouTuber? No es YouTuber Sube el contenido Ella no es YouTuber Ella... Tiene un canal... Tiene un canal de YouTubers Un canal de YouTube Sí, pero ella no es YouTuber de videojuegos Ella no está... No está como para colocarla En... Mejor canal de videojuegos Ah, claro ¿Cachai? Es como si tú pusieras ahí... No sé... Es como si tú... Nominaras a los Oscars Como si tú nominaras... A los Oscars... A un hueón que viste haciendo teatro en la micro Bueno, después lo metes Chancho Robot Es un canal mucho mejor... Ese canal... Ya... Ya jubiló ya... Bueno... Es... Que yo colocaría a Chancho Robot En la categoría de los canales más underrated De todo el puto YouTube Sí... Sí... Yo hacía reviews Hacía ese tipo de programas Tenía dos reviews Dos programas reviews Pero era difícil A mí me costaba hacer pautas para... Para los programas Sí, es difícil Requiere trabajo, dedicación y mucha contención Sí, es malo para hacer pautas Para concentrarme en las pautas Ahora... El tema de Chica Bites Es que claro, ella tiene un canal de Twitch Y en su Twitch efectivamente ... Juega... Por ejemplo, durante noviembre jugó Fallo 4, Tomb Raider, Still Down, su contenido tiene cierta calidad, ¿cierto? Ocupa una buena cámara, buen equipo, sus parodias están realmente bien hechas, sus vlogs tienen su cierta gracia. No digo que la cabra sea fome, no digo que sea mala, no critico su contenido, pero su contenido no tiene que ver para la nómina que le están haciendo. Claro, no ha quedado con la premiación. Claro, ella es un streamer, es una tuchera, ponle el nombre que queráis, pero ella no es una youtuber de videojuegos. ¡La nube mochilo! Entonces, esto me hace pensar, o ella, o la pusieron porque dijeron, puta weón, tenemos que poner a alguien con pocos subs. O la pusieron porque es la amiga del amigo del amigo de la polola del amigo del perro del perro del perro del tío, es decir, conocer a la gente correcta. O, la última idea que se me ocurre que es la más descabellada, es porque a lo mejor tenía que ver alguna mujer, por un tema de diversidad sexual. O sea, afírmense que ahora el feminismo en la tercera ola se nos viene. Entonces, me sorprende, de verdad me sorprende. Y esos son los nominados actuales. El ingeniero. Un poquito. Equipo, no, donde están las armas de acá. Qatar. Y eso es lo que está ahora. Entonces, volviendo al tema anterior, de lo que dijo Wokitoki de por qué los del God no estaban, es porque no cumplen los requisitos. ¿Cuáles son? Entonces, viendo los nominados que hay, ¿cuáles mierdas son estos requisitos? Claro. Claramente, no tirar chuchada, no tirar, no tirar talla en doble sentido. Requisito, porque está el soda, ¿cierto? Para producir let's play, producir contenido relacionado con los videojuegos en el canal de YouTube, tampoco es un requisito, porque está la chica de ahí. O sea, ¿cuáles mierdas son los requisitos de los que ellos hablan? Y al no tener una base sustentable al respecto, ¿qué me dice esto a mí? Esto me dice que en realidad, en realidad, lo que pasa es que ellos no les gustan los Wokitoki. Porque ellos, todos ellos, toda esta gente, es verdad, todos se conocen y a una mini mafia que tienen. Es verdad, trabajan en productora en conjunto, tienen los mismos contactos, es verdad. Incluso, más allá que un... A ver si, déjenme escarbar la información, a ver si la tengo. Te metió al post el... El no tan zorrón. ¿Es eso, Redmond y Kenny, que luchan hasta el final? ¡Dame! Deben ser un grupo, ese tiene que ser un requisito. Claro, no sé si habrán... ¿Los de Coca-Cola y Wokitoki habrán puesto las bases? No, porque en los otros nominados de las otras categorías sí hay grupos. Ya. Claro, en ninguna parte postearon las bases, las reglas, nada. ¿No? Bueno, la cosa es que, eh... Niren Zorron dijo algo entre las líneas D, dos putas. Coca-Cola está organizando el torneo, o sea, el Aguar, está organizando la primación. Así que pueden nominar a quien se les dé la puta, la puta regalada gana. Eso fue su primer apuntamiento. Lo concreto es diciendo que, eh, los del GOAT, eh, no se apuntan con ellos, no van a eventos, no están en el anonimato. Ahora, recordemos que esto es youtuber, no es figura pública, no es un hueón que va evento y se muestra y se vende a las marcas. Y, no es eso. La esencia misma de ser un youtuber es hacer weas de youtubers, hacer videos de youtubers, punto. Nada más. Claro, y ahora, que estos weones... Y por estos weones me refiero a los youtubers de élite, de comillas, porque ahora el chileno de mierda tiene esa mentalidad culiada de tener una élite para todos. O sea, todos tienen que tener una élite, y ahora los youtubers también tienen una élite, po, compadre. O sea, tenemos la élite de los estudiantes, que son los weones de las estatales, tenemos la élite política, que son los del partido dominante, y ahora, pues claramente, tenemos una élite también en videojuegos, po. ¿Y quién dirige la batuta aquí? ¿Quién tiene la voz y el mando? Wokirot. ¿Y por qué? No sé. Siendo que son un cañón culiado, todo piñufla con 200 suscriptores. Que más encima tienen la cara de rajés, la cara de rajés, de quejarse de que el contenido del God es básico y ordinario, cuando ellos hacen videos de gente travestiéndose, hacen videos de gente viendo porno, cuando ellos estereotipan la figura femenina, la figura masculina. ¿Qué? 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 ¿Ya? O sea, cuando son weones de que han repetido tantas veces la fórmula de las 42 frases, que en cualquier momento vamos a ver un video titulado, 42 frases de las 42 frases especial número 42. Weón, 42 frases de los youtubers. Weón, ¿de qué me estáis hablando? ¿En serio tienen solo 200 suscriptores o 200.000 suscriptores? Ahora, nuestros soldados y ahora perdemos la toda la población. ¿Y por qué debemos ser capaz de ayudar? Son un canal mediano. Bien. De ahí salió, Doc. Tenemos que concentrar. Ahora está el otro tema. Está el otro tema. Nosotros salimos en la tele, weón. ¿Y cuál es ese tema? El tema es que Walkie Talkie se vende a las marcas. Walkie Talkie hace comerciales. Walkie Talkie se vende. Es vendido. Salado. Y no lo digo vendido en el mal sentido. O sea, no está mal que tú trabajes con marcas para impulsar tu marca como youtuber o como productora. Pero ellos por eso son conocidos en el medio. Porque salen en la tele, porque le hacen comercial a los bancos, porque le hacen comercial a la FP, le hacen comercial aquí y allá. O sea, de verdad que no me sorprendería que me digan que los weónes de Walkie Talkie ya le chuparon el pico lúdico. ¡Amén! No me sorprendería. Ellos han vendido a la marca. Entonces, ¿qué quieren ellos? ¿Quieren ellos que todo el universo de los youtubers que ascienden, digamos, que son altos, que son grandes, hagan lo mismo que ellos? Y se junten con ellos y sean todos amigos y formen este grupo cerrado, porque esa es otra costumbre de mierda que tienen los chilenos. Formar grupos cerrados. Y es lo mismo en todos los weónes que formamos parte del mundo gamer, del mundo taco. Sabemos que la weón es así. Sabemos que siempre están los organizadores y sus amigos, sus pololas, y son el grupito cerrado. Y que tenís que juntarte con ellos y tenís que ser amigos de ellos y que dicen algo, no podís ser nada. Los del GOT, ¿sí? Atraerán rata. Tendrán contenido básico. Personalmente, a mí no me gusta su contenido. A mí no me atrae para nada que el weón de Yananaika le diga al Elmo que le chupa el pico mientras el otro weón grita porque le rompieron la casa en Minecraft. No me llama la atención, no me da risa. Y tampoco me causa humor que un cuarto weón dibujo como el pico también en Minecraft. No me causa gracia. No me causa gracia. Pero... Hay un público que los quiere. Me voy a tener que mutear porque... Mi mamá le dio amor a pasar la aspiradora. Eso. Ya yo voy a continuar la charla porque... Yo voy a ser mírica. Ya. Bueno, la cosa es que los weones del GOT se ganaron a su público trabajando. Se ganaron a su público insistiendo con los lives, haciendo las weas... Weaveando para acá, weaveando para allá. Pero no se ganaron a sus suscriptores saliendo en la tele. ¿Te parece como un elevador? Saliendo en los matinales, escribiendo para los diarios, haciéndole comerciales a la marca. Bardock, Soda, Walkie Talkie, los estoy mirando a ustedes. Ellos se hicieron más conocidos así. Y tienen que hacerlo. Porque ya están viejos. O sea, yo vengo viendo a estos weones desde su primer video. Yo estuve ahí cuando el Soda tenía menos de 15 videos. Cuando el weón tenía menos de 100 suscriptores. Cuando el Bardock tenía menos de 200. Cuando eran unos pobres pendejos culiados con cara de pavo. Y ahora son unos guatones culiados con cara de pavo. Y más viejos. Y se han vendido. Y se han tenido que vender porque trabajan de esta wea. Y ellos saben que no pueden hacer nada más de su potabilidad. El Bardock sabe que si deja de ser youtuber. Que si deja de hacer eventos. Que si deja de escribir Papua Limitro. Le va a costar. Le va a costar surgir porque no tiene un título. Porque no tiene una carrera. Ya no tiene los años de experiencia en un trabajo. El Soda no es mismo. El Soda iba a ser taxista weón. No digo que sean malas personas. Ellos iba a ser taxista el weón. Ellos son colectiveros. No digo que sean malas personas. ¿Cachai? No digo que estén cagadas. No digo que sean pencas. No digo que su contenido sea penca. A lo que voy. Es que ellos han hecho lo que han tenido que hacer para mantenerse donde están. ¿Ya? Y no los culpo. No los culpo. Pero no pueden esperar que los cabros del God hagan lo mismo. Porque ellos no lo necesitan. Ellos no necesitan vendarse a marca. Ellos no necesitan hacer comerciales. Ellos no necesitan hacer videos colaborativos. Como la weá que se le ocurrió hacer al Benito. ¿Qué hizo? ¿What? ¿Qué hizo el Benito? No la weá de... El Benito. Es que el Benito recientemente hizo un video colaborativo con Ilonquist. Con Ilonca. Ya. Criticando a los... ¿A los otaku? A los otaku. ¿Cierto? Y al final hubo un cameo de... De Ilonca. ¿Ya? Sí, yo no lo dije. Lo del otro. No, sí. Es una mierda. Pero eso de nuevo es harina de otro costal. Claro. Entonces... Yo de verdad no entiendo cuál es el afán de estos youtubers de élite. De pedir que todo funcione como funcionan ellos y los demás no nos importan. No importa. Ahora. ¿Qué pasó? Ahora que hablamos de cuáles son los nominados. Hablamos de lo que le molestó a Wokitoki. ¿Cuáles podrían ser las razones de Wokitoki? Ahora. ¿Qué pasa después? Claro que Wokitoki dice Ilonca voz arreglada. Mira. Ilonca voz. Lamentablemente. Ese fue un tema que decepcionó a muchos. Sobre todo en el Club Media Fest. Acá paga 50 lucas para ver a weones de Cirola. ¿Por qué? Porque su voz está fuertemente autotuneada. Fuertemente autotuneada. Nunca lo he escuchado. Así que no sé. Y es un tema que se nota. ¿Qué te nota? ¿Qué te nota? Lo que también me llama mucho la atención. Ilonca no es una chiquilla fea. Al contrario. Es una mujer bastante vistosa. Bastante guapa. Bastante guacay. Kawaii. Kawiz. Pero me llama fuertemente la atención que su voz de postulación a los awards de Coca-Cola FM. Esté fotocopiado. Esté fotocopiado. Y se nota que está fotocopiado. Oh, me gustaría ver eso. Mi amor, mi amor. Usted no necesita eso. Usted no necesita reglines. Usted ni siquiera necesita maquillaje. Por Dios, te es preciosa, señorita. Oh, viene ahí, ahí. Está ahí dando lecciones. Uno tiene que decir las cosas como son. Sí, yo cancho que a la tipa le dijeron oye, te vamos a fotocopiarte. O no sé. No sé si ella habrá pedido Photoshop o le habrán fotocopiado la foto. No sé. Así que. Puta de qué lata. No sé dónde está esa foto. Como para cachar. No está en los awards. No sé. Ahora. Los awards. El otro tema que quería tocar. El otro tema que quería tocar era. La reacción que pasó, ¿cierto? Porque ya hablamos de todo lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? El aftermath. Estamos hablando de... Dijimos que los del GOP tenían aproximadamente 900.000 suscriptores, ¿cierto? Ahora, sabemos empíricamente que por lo menos un 80% de ese público son niños raros, ¿cierto? El típico cabro de 12, 14 años que va al colegio, va al liceo, se acuesta temprano, juega a Minecraft, ¿cierto? O sea... O sea... Muy buen. Ah, esa mina salió en un comercial de la Teletón, güey. Vamos a hablar a la caché. ¡Marmota Estudio! O sea, estamos hablando de 720.000 niños ratas. 720.000 niños ratas. ¿Ya? O sea... Claramente estamos hablando más que una sala de clase. Claramente estamos hablando más que un colegio. Claramente estamos hablando de una güeya que te llena el Movistar Arena y te queda cuenta afuera. No es poca gente. No es poca gente. Son 720.000 pendejos tapados en hormonas que darían la vida por defender a sus ídolos del YouTube. Entonces, es una fuerza que no podemos subestimar. Ahora, si me preguntan por el otro 20%, son 15% fujos y 5% adultos ratas. Fácil. Pero, ¿qué haces con 720.000 pendejos enojados? ¿Qué hacen esos hueones? Atacan en masa. Obviamente van a atacar en masa porque son una mente de colmena. Soy una jambi. Imagínense a los ser. ¡Fuck pins! ¿Voté por accidente? ¡Ah! ¡Tala wea! ¿Qué apretaste? ¿Voté por la ilónca por accidente? Ya no importa, es bonita. Dale like a nuestro canal. Entonces, se pronunciaron Alfredo, Holy Food, los integrantes del GOT, haciendo posts irónicos, así como Holy Food, por ejemplo, dijo, cabros, todavía indica que no somos youtubers, por favor, no insistan, buenas noches, ¿cierto? Claro, que sería bonito. Y ese comentario, ese comentario en pocas horas tuvo más de 4.200 likes y 200 reacciones aparte. O sea, estamos hablando que 4.500 personas en temas de minutos respondieron a ese post. atacaron en masa el video de los awards que publicó Wokitoki y en un tiempo récord dieron vuelta la barra de los likes-dislikes y esto estamos hablando con fecha de hoy día, como a las 5 de la tarde, pasaron de tener 2.000 likes y algunos dislikes a tener 2.500 likes y 16.700 dislikes. O sea, estamos hablando de que la wea se multiplicó, se multiplicó en temas de horas. O sea, estos cabros pegan, estos cabros defienden a los que ellos quieren. Claro, o sea, los van a defender. Obviamente los van a defender, o sea, fuera de que, ay, ¿por qué mi youtuber no salió? Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo personalmente, yo, yo, Arcadi, disclaimer, mi pensamiento no representa el de Oson de ninguno y de ninguno de los de sus miembros? ¿Qué es lo que creo yo personalmente? Que Wokitoki hizo más la pega. Quiso más la pega. Lo que mencionaba anteriormente que dijo Nitán Sorrón es verdad. Radio Coca-Cola organizó la prevención y pueden establecer las reglas que ellos quieran. O hueonas que sean. O sea, si ellos quieren, ¿pueden postular todos menos el GOF? Adelante de ellos, pueden. Pero sean claros, hueón. Sean transparentes con la hueón. Claro. Digan. Digan. ¿No saben qué? Nosotros no vamos a... No queremos considerar a Game of the House por XYZ motivos. No pueden decir... No pueden poner un posto julero diciendo paren su chacoteo con el GOF, no los podemos poner porque no cumplen los requisitos. O sea, eso no dice eso. Eso a mí me dice... Déjense de huelear. A nosotros no nos gustan esos ordinarios culiados. Claro. Básicamente. Claro. Más encima, así como... Tan difícil es entender. O sea, esa actitud culiada a revista de hueón sobrado que está arriba, que te mira para abajo y te escupe. Claro. Básicamente. Son esos mismos pendejos ABC1 que hacen sus videos de mierda y postulan a las primaciones culiadas de Crash. Y ganan. Y se burlan de todos los otros hueones que postularon. Claro. Es esa misma actitud de mierda. Porque esa es otra actitud culiada que tiene muy arraigada al chileno. Que somos arriistas. Apenas nos ganamos arriba empezamos a putear a trabajo. Y se nos olvidó de alguna vez que estábamos comiendo mierda al lado de los mismos hueones. Se nos olvida. Se nos olvida. Entonces, ¿qué debió hacer Walkie Talkie? Walkie Talkie debió hacer las cosas bien. Las cosas transparentes. Las cosas claras. Debieron decir desde el principio. Estas son nuestras reglas. Esto es a lo que tienen que acatar. Y perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora que hay rumores por ahí. De que... De que... De demanda. Hay funas. De weas allí. De weas allá. Y claro. Ahora. Claramente de Coca-Cola Company. TM. Van a tener que hacer control de daño. Obvio. Si quiero la van a cagar. No se pueden quedar quietos. Estáis perdiendo clientes. Estáis haciendo tema a la publicidad. Estáis perdiendo renombre. Estáis gastando plata. Pensemos que estos hueones están gastando plata. ¿Qué te matan esto? Tienen una radio. Y esa... Tenés que pagarle a tus locutores. Tenés que pagarle a tus soniditas. Tenés que pagar el arriendo a la wea. Tenés que pagar los derechos de transmisión. Tuviste que pagarle al diseñador gráfico que te hizo las weas para las Coca-Cola Awards. Al diseñador web que te montó la página. Tenés que pagar el servidor. Tenés que conseguirte los premios. Esa plata no aparece de la nada. Y si te mandaste una cagadita como la que te mandaste ahora. Esto va a mantenerlos ocupados. Vaya a perder esa plata. Vaya a perder tu plata de tu bolsillo, tu esfuerzo. Y te van a penkear. Bueno, hueones que están arriba, tú no te van a penkear. Te van a penkear tu supervisor. El supervisor del supervisor. El subgerente zonal. El subgerente de acá. El de allá. El de acá. Todos están a puta. Todos están a puta. Entonces, obviamente, el representante de Coca-Cola FM. O quien sea el pobre cristiano que se lo convirtió a hacer esta wea de estas con el puto dos manos. Obvio. Así que esta wea no va a quedar acá. Esto no va a quedar así, señores. Esto no va a quedar así, claro. Se va a seguir en boca y esto va a ser una yaya. La gente se va a acordar de esta wea. Yo cacho que le van a tener más también maña a lo que salga de Walkie-Dawki. Porque, obviamente, esa idea no salió de Coca-Cola. Salió de Walkie-Dawki. Walkie-Dawki. Podríamos discutir. Porque, ¿de Coca-Cola qué anda haciendo premio? A youtubers. Y de Walkie-Dawki, la Margarita trabaja ahí. En la radio. Eso, trabaja en el... Es muy hermosa. Margarita, hay dos. Es raro. ¡Uy, sí! La Margarita no salió. No, sí, claramente. Ah, no, porque trabaja en Coca-Cola. Por eso. Eso, en realidad. Y por eso no salió la gente de Walkie-Dawki no salió, porque son de Coca-Cola. No pueden darse los propios premios ahí. Claro, claro, no puede ser tanto descargo. Claro. No puede ser tanto descargo. Ahora, para concluir un poco el tema. Esto va a seguir pegando. Va a seguir juegando. De hecho, creo que... Me han contado, no sé, es por ahí. De que... Se ha discutido con medios formales. Acá, televisión, radio. O sea, en cualquier momento van a leer esta juega en Publimetro. Lo van a escuchar en la tele, lo van a escuchar en la radio. Es una juega de contingencia ñoña. Y acordémonos que los ñoños como público estamos creciendo. Claro. Estamos componiendo una mayoría. Y a los medios les interesa venderle la pomada a las mayorías. O sea, somos clientes atractivos para los medios de comunicación que nos van a intentar vender la pomada. Así que esta juega no va a quedar así. Va a quedar como una yaya. Una yaguita. Muy bien, muy bien. En el perfecto historial de 42 trajes de... 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 De Wokie Dog. Va a quedar como el experimento número 8. Que no hacer contra los niños ratas. Claro. Ehm... Y ahora bien. Ahora bien. Ehm... Si finalmente esto es todo un... Hay un término gringo. Que se llama Circle Jack. Que literalmente se... Es masturbarse los unos a los otros. ¡Es mío! ¡Eso es tu tarjeta! Si estos gallos lo que planean hacer es una masturbación muy guap. ¿Cierto? De regalarse los premios entre los puros amigos. Claro. Entonces... Y van a hacer páscara rasta al respecto. Y lo van a hacer. Y si lo quieren hacer no los pueden parar. Y están en su derecho a hacer. Que no se quejen, Power. Claro. Que no se quejen si la gente se enoja. Que no se quejen si la gente se molesta. ¡No se quejen! ¡No se quejen! ¡Estoy mal atrope! ¡Estoy mal atrope! ¿Cachai? ¡Hala oop! Es... Así. Es así. El tema. Ahora... Ahora... Ahora hay una cosa que me llama mucho la atención. Ehm... Es la categoría... Canal Revelación. Siii... Ese güeya la encuentro... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Yo... Tengo dos teorías. Estar una diversión. ¡La diversión! ¡Suscríbete! ¡Venicen! ¡Torre! ¡Torre! Aunque... Típico chileno lleva de año. Aunque tengan... Seguidores... Pero... Que... No sea de tal magnitud. No sé güey. Seguidores... Pero que no sean... Que no sean tan conocidos. ¡Ven! No sé. No sé. No sé. O a lo mejor... Su contenido... Se supone que es... Revelador. ¡Claaaaro! Por... Que de Revelador... No... No... No tiene nada. O sea... O sea... Yo de verdad... De verdad... De verdad... Que no lo entiendo. O sea... David... David... Por ejemplo... David Montoya... El... El... El canal de David Montoya... Es... Un... Un pendejo... Flightte! Es... Un... Pendejo... Flightte! Es... 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 ¿Es... Flightte? ¿Estás diciendo que es Flightte? Y... Y ese es su contenido... Ese es su contenido... El... El... Esa es su gracia. El... 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 El de típico chileno... El... Puta... Un cabro liceano... Directamente sacado de... Suicide Boys... What? Debería... Debería ser modelo de ropa interior... El... Uy... Que habla... Que habla... Que... Que... Ocupan este típico humor... De... De... De burlarse de lo cotidiano... ¿Cierto? Que es el mismo... O... El mismo humor de Wototoki... El mismo humor de... De... De Canal Random... Es... Bueno que Canal Random... Si... Es el... Si es un video nuevo... O sea... Un canal nuevo... Eh... Tiene... Tiene 5 meses... Eh... ¿No está bien? Está bien... Tengo que dejar el volumen después... O sea... Bueno... Para... No, creo que no... No... No es... No es Flightte... Él como... Él como persona... Sino que su... Sus videos son... Simples... A eso... Yo creo que por ahí va la wea... No es que él... No es que él sea Flightte... Él como persona... ¿Ya? Sino que... Su contenido... Es simple... Ahora está mucho mejor trabajado... ¿Ya hace gameplays... Cosas así? Ahora está mucho mejor trabajado... Ahora tiene... Ahora tiene de... Eh... Videos más producidos... ¿Cierto? Eh... Tiene invitados... Tiene más... Más cosas... Que se yo... Ah, ya... Pero sus primeros... Sus primeros videos eran bastante ordinarios... O sea... Eran cosas de que... De que se grababa... De que hacía... Weas como tú dirías... El chico... Y obviamente... Empezar su amor homosexual... Cosa que... Es problema de cada uno... ¿Cierto? Yo soy bien open-minded... Ningún problema al respecto... Pero son cosas simples... Son... Burlarse de lo cotidiano... Y el amor... O sea... El humor... De lo cotidiano... Está... Horriblemente repetido... ¡Chem! Yo no... Yo no sé... Yo no sé cuál es el gusto de esta gente... De producir ese contenido... Y producirlo... Como que fuera la primera vez... Que lo hacen en la historia de YouTube, weón... Claro... ¿Cachai? Es como... Puta... Es como que estoy en tu casa, weón... Y llega un culiado así... Abre la puerta de una patada, weón... Y entra con una pasta de dientes en la mano... Y te dice... ¡Weón! ¡Weón! ¡Esta hueá sabe menta! ¡Oh! Y tú que... Como... Sí, pues, weón... Todas las pastas de dientes tienen sabor a menta... ¡Pero, weón! ¡Tiene sabor a menta, weón! Es lo mismo... Es lo mismo... Todos estos canales hablan de lo mismo... Todos se burlan de lo mismo... Y se hacen un simple jetting tremendo... O sea... Se invitan los unos a los otros... Hacen sus videos crossover... Hacen sus videos... Sus videos cameo... Ocupan humor cochino... Humor obsceno... Humor... Sátira básica... Humor escatológico... Y tienen... La cara de la gente... Quejarse que el God hace eso... Que todo cae... Todo vuelve a su círculo... Y todo vuelve a su círculo... No lo entiendo... De verdad... No lo entiendo... No lo entiendo... Es una hueá de que el... No sé... El estilo de Fabio Torre... Y de Notan Sorrón... No son hueás nuevas... No son hueás nuevas... Son cosas que se vienen haciendo en YouTube... Hace tiempo... Claro... La cosa es que en Chile... En Chile no se producía... Incluso... Claro... Incluso... Porque yo... Esas cosas yo las veía antes... En los canales gringos... Cosas así... Claro... Claro... Incluso... Lo que hace... Lo que hace... Nitán Sorrón... Ha avanzado... Mira... Fíjense usted en retrospectiva... En Estados Unidos... En la cultura de YouTube... Sí... Porque esta hueá es una cultura... Compadre... En la cultura de YouTube... Gringa... Ha avanzado tanto... Que el contenido del que tiene... Alguien como Nitán Sorrón... Ahora es considerado... Ofensivo... Es considerado malo... O sea... Que salga un hueón... A intentar robarse piquito... A darle beso a las minas... A la fuerza... ¿Qué? A hacer... Tallas obscenas... Delante de mujeres... Es considerado ofensivo... Ah... Sí... Y nosotros todavía... Nos reímos de esto... Y lo encontramos... Todos y todas las hueás... O sea... Y... Y me apesta... Me apesta el hueón... Me arde... Me arde... Me arde la hueá... Me arden los cocos... Compadre... De que... Esta misma gente... Que ve estos videos... Y se caga de risa... Después... Son las mismas minas... Que se quejan... Porque un viejo en la contra... Le silba... Claro... Por favor... Por favor... Si te quejáis en Facebook... De que un viejo en la contra... Te chifló... No podí llegar y ver un video... Del Nitán Sorrón y cagarte risa... Claro... No podí... No podí... No podí... Pasando al... Al Fabio Torres... El estilo del Fabio Torres... También se ha hecho mil veces... Mil veces... Y estos hueones son todos amigos... Son todos amigos... El Nitán Sorrón... Ha hecho videos con el Ligi Wynn... Con el Fabio Torres... Con la Valentina Villagra... Los cuatro han hecho videos... Entre ellos... La... La Daplay... El Daplay... Empezó a surgir... Cuando se metió la Tabata... Que la Tabata... La metieron al... Al... Al programa... De... De... De Uplay... Porque era una suicida girl... O sea... Ella no pegaba... Porque ella tuviese que ver... Con YouTube... Porque tuviese que ver... Con videojuegos... Ella pegaba... Porque mostraba la esteta en internet... Señores... El mejor canal... De mejor canal de YouTube... El único que realmente... Produce su contenido en Marmota Estudio... Porque los hueones... Lo tienen que dibujar... Lo tienen que animar... Era un programa esa hueá... Y así con todo... Hicieron crossover hueones... Con el Bardock... Y con otro YouTuber... Lo hicieron igual... Lo hicieron igual... Puta... O que lata esa hueá... Pero o sea... No lo hicieron... Como lo hacen normalmente... La gente de YouTube... Claro... O sea... Yo no critico su contenido... A lo mejor yo no lo disfruto... Pero no lo encuentro malo... No encuentro que sea malo... No encuentro que sea malo... Que hagan lo que hagan... Y que a la gente le guste lo que hacen... No es malo... No lo critico... ¿Ya? No está mal que se hagan sus cameos... No... No... No está mal que los nominen... A este tipo de eventos... Y no... No está mal que estos eventos... Se reserven los derechos... De a quién pueden dominar... Y a quién no... Claro... Pero no podí ser... Tan carerraja... No podí ser tan carerraja... Ni tan zorrón... Compadre... No podí ser tan carerraja... De llegar... Y responder a la hueá... Y decir... Bueno... Si la hueá no te gusta... La puerta es ancha... Claro... Que otra típica... Otra típica actitud hueona... Del chileno... Que si la hueá no te gusta... Te bye... En vez de intentar cambiar la mierda... De conversarla... Dialogarla... De llegar a un buen término... De llegar a un punto medio... De llegar a un punto donde todos quedemos relativamente contentos... Donde uno de los dos hueones no tenga que llegar amargado a la casa... A chantarse un corte de vodka... Y irse a acostar a llorar... No, po... Chucha... No... No se puede... No se puede... No se puede... Chucha... Entonces... Esta es la élite... Por monos... O sea... Si nosotros queremos ser élite... Vamos a tener que empezar a hacer videos colaboratorios con estos hueones... Vamos a tener que ser crossover... Claro... Vamos a invitar a Bardo... ¿Vamos a tener que ser crossover... ¿Qué vamos a tener que hacer el día de mañana... ¿Nos vamos a tener que dar un beso con el Soda? Con el Bardo... Sí... Para que la Fuyoshi se mojen ahí... Para que la Fran... La Fran... Sea feliz... ¿Qué vamos a tener que hacer... No sé... No sé... O sea... Este es el camino a la élite del YouTube... Esto es... Esto es... Es salir con el Fabio Torre a hacer entrevistas hueón... Es salir con el Nitan Sorrón a comer semina... Es sentarse a conversar sobre sexo con la Valentina Villagra y con Lady Wink... A tomarse fotos... A hacerse una sesión de fotos con la Suicide Girls... ¿Ah? ¿En privado? Eso es lo que tenemos que hacer... Hacer un cover con Lelonca hueón... ¿Eso quieren de nosotros? Ozone.cl... ¡Suscríbanse! ¿Eso es lo que hagan... Todos los pobres hueones... Que están tratando de surgir en esta mierda... No vamos compadre... Hay canales buenos allá afuera... Hay canales chicos... Hay canales buenos que se juegan... Se la juegan por su fan compadre... Como lo que... Chorrobot... Porque ya no existía... Ya no, ya no, ya no... Ya no ya... Perforador de blindaje... Yo conozco youtubers chicos... ¿Tú todavía disfrutas la hueá que así? Bartok... ¿Ah? Sí... A las que te tenís que... O sea... No rebajar pero... No voy a decir rebajar porque es una palabra que puede sonar bien fea... Pero a la... Tracalá de hueás que tenís que hacer para seguir siendo vigente... En este... Submundillo de mierda... Yo no te veo feliz compadre... Yo no te vi feliz... No te vi feliz cuando tuviste que van... Venter... Todo el tema culiado con la Yoni compadre... Ah claro... Cuando yo sé... Cosa que no era necesario... Yo sé que tú sabes que la cagaste... Yo sé que me gustaba a mí... Yo sé... No le estaba hablando al bardo... Yo sé que tú sabes que la cagaste con hacer eso... Yo sé... Que en el fondo eres una persona buena... Era un cabro sensato... Hay tenido que hacer... Hay tenido que hacer... Lo que hay tenido que hacer... Para mantenerte donde estás... Y no te culpo compadre... ¡Conshitumare! ¡Conshitumare! ¡What the fuck! ¡Pedate! ¡Oh! ¡Casi me sacan la chucha! ¡Pedate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me están matando! ¡Ayuda!